Este es el momento de la cuenta tras embalsequillo para el encendido de la Navidad en la localidad. Un acto que tuvo lugar en la Plaza de San Miguel, donde hubo cañones de nieve y un espectáculo pirotécnico. Una tarde que comenzó en la Plaza de Tifariti, con actividades infantiles y un show navideño. A continuación, la batucada a los piratas del Caribe encabezaron un pasacalle por el casco del pueblo, en el que no faltaron las hadas, las princesas y muchos personajes infantiles, con los que los más pequeños pudieron hacerse algunas fotografías. Una velada en la que también participaron las niñas y niños del Departamento de Danza Moderna de las Escuelas Artísticas Municipales. Una programación muy amplia, más de 50 actividades que hemos preparado para que disfruten todos los parsequilleros, los más pequeños, pero también junto con la familia, con los padres, con los abuelos, con los amigos, en Palsequillo de Gran Canaria. Un evento con el que se ha dado comienzo a la campaña de dinamización navideña en el municipio. Una iniciativa que este año tiene como eslogan principal, Navidad en Familia, y que se extenderá hasta el próximo 5 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!